Música Desde que yo conozco, porque yo llevo 22 años de vivir acá, eran caminos, eran fincas, eran parcelas, entonces todo eran fincas, eran fincas dueños de una señora que se llamaba Sofía, por eso hay cuatro villas Sofía en el sector. Música La gente de Robledo Aures son gente, todas de Strato 1, 2 y 3, pero gente humilde que a través de la misma humildad que los lleva todos los días, quieren salir adelante. La gente de Aures, 2, gente muy querida, gente que se integra fácil y lo destacable de nosotros es la participación en los temas sociales que tenemos siempre. Música El parche de la cotidianidad de la gente de acá de nosotros era, ese parque que ustedes ven al frente eran unos kiosquitos pequeños. Música Ahí no había, sino unos kiosquitos, entonces la gente salía los domingos y jugaban fútbol, pero en canchas pequeñitas y torneos casi como coloquiales en las calles. Música Estamos acá en el sector Robledo Aures de Villa Sofía, estamos en la cancha El Polvorín de Arenilla. Somos dos mujeres que estamos en este momento pues trabajando y administrando aquí el equipo de fútbol formando talentos de Aures, de Aures y Villa Sofía. Música Nosotros nos encargamos no solo de crear o de formar deportistas, sino también de que todo lo que nosotros les enseñemos acá en la escuela les sirva en la vida cotidiana, de que los enseñe a ser mejores personas. Música Lo que queremos con los niños es obviamente pues darles una educación, enseñarles el fútbol y que a partir pues de ese conocimiento del fútbol también tengan valores y que tengan pues un aprendizaje para que cuando sean jugadores tengan una buena calidad de vida. Tenemos categorías de niños de la sub-10, también sub-13. Contamos con niños de las edades de 5 a 14 años. Música 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 Señor, sabemos que la vida no es el fútbol, pero gracias por dejarnos jugar hoy. Robledo Áviles es un barrio futbolero porque la gente de nosotros ha desarrollado y lleva en la mente el fútbol siempre. Porque cuenta con niños muy talentosos, la verdad que tienen un espíritu deportivo. Robledo Áviles es un barrio futbolero porque se vive la pasión del fútbol. No solo en los hombres, sino en las mujeres y en los niños. Robledo Áviles es un barrio futbolero.